¿Ya conoces la marca LED Systems? LED Systems es una marca alemana de sistemas de sonido profesional, fundada en el año 2002 por Adam Hall Group, una empresa dedicada a la distribución y fabricación de productos para la industria del audio, la iluminación y el escenario. El objetivo de LED Systems es ofrecer soluciones de audio de alta calidad, diseño innovador y facilidad de uso para diversos tipos y aplicaciones. Es por eso que hoy te presentamos estas increíbles bocinas ambientales, que cuentan con una protección IP65, para que las puedas usar y dejar al aire libre sin preocupaciones de nada. Su diseño hermético las hace resistentes, potentes y por sobre todo estéticas, combinando estas tres cualidades y dando como resultado este increíble equipo, ideal para cualquier escenario donde las coloques, ya sea para terrazas, bares o antros, salas de conferencia o en alguna iglesia o templo. No batalles más con otros equipos. Con las bocinas ambientales de LED Systems tendrás todo en uno para sonar en cualquier espacio. Y ya las tenemos aquí. Visítanos en López Cotilla 91 y 160 en la zona centro de Guadalajara.